Música Amigos, esto es Ico Raquel Besudo, vamos a nuestra sección de entretenimiento, no se despeguen. Música Todos celebramos de diferentes formas los hechos trascendentes en nuestras vidas y Laura Pausini decidió festejar sus 20 años de carrera rodeada de fans y haciendo lo que más le gusta, cantar. En la Arena Ciudad de México, la guapa cantante apareció ataviada de un sensual vestido negro para interpretar a los asistentes algunos de sus más grandes éxitos, así como un par de temas en italiano, uno de ellos dedicado a todas las personas enamoradas. Música Y por si las sorpresas no hubieran sido suficientes, Laura también cantó acompañada de mariachi, regalándole a sus fans mexicanos un momento inolvidable al escuchar canciones como Cielito Lindo. 25 fueron los temas con los que Laura Pausini hizo un recorrido por su carrera musical. Fue del presente al pasado, por lo cual comenzó el recital con canciones como Jamás Abandoné, Bienvenido, con la música en la radio, Primavera Anticipada y Si No A Ti. ¡Oh! ¿Dónde llegará? Por todo instante que vencí buscamos sentimientos, no hay nada que decir, ni nada que pedir, sino a ti. La impecable voz de Laura estuvo acompañada de 14 cuerdas, 8 músicos y 3 coros. Durante casi 3 horas que duró el concierto, la intérprete italiana cantó, bailó y deleitó a sus fans con lo potente de su voz y lo empático de sus melodías. Las últimas palabras de la intérprete en el recinto fueron, Si yo estoy aquí esta noche, en la Ciudad de México, es gracias a ti. De esta forma, la cantante dijo adiós, no sin antes darle las gracias a todos sus seguidores, que no dejaron de mostrar su afecto durante toda la presentación. Yo soy Sara Molina y esto es Sí, con Raquel Besudo. ¡Gracias! ¡Gracias!